Decíamos, Daniel, son 30.000 dosis contra el rotavirus que han sido distribuidas desde comienzo de mes en todo el país. 30.000 son las que corresponden a la provincia de Córdoba, promesa de la presidenta por allí por junio de este año cuando decía que en 2015 eran tres las vacunas que se iban a agregar al calendario nacional gratuito. Y aquí vamos a ver alguna información de servicio que tiene que ver con dónde, cómo y cuándo se va a poder vacunar a los niños. Atención los padres, el objetivo es prevenir una de las principales causas de la diarrea aguda, el rotavirus y tener en cuenta que esto puede producir la muerte. El lunes 5 de enero comienza la aplicación, es gratuita, tenga en cuenta ese dato. Se aplica a niños de dos meses y solamente se puede esperar hasta los tres meses y medio. Cuando pasa esa edad ya es tarde y la vacuna no se puede aplicar. Son dos dosis, la segunda se aplica de los cuatro a los seis también en cronograma obligatorio. Hay que concurrir de esta manera dos veces a los dos meses y a los cuatro meses. ¿En dónde se va a aplicar la vacuna? En hospitales provinciales, excepto el hospital Córdoba, en el hospital de clínicas y la maternidad nacional, hospitales nacionales ambos, dispensarios municipales también se aplica esta vacuna, vacunatorios privados habilitados, se los mencionamos, Reina Fabiola, hospital privado, hospital italiano, clínica del sol, Alpi y Daspu. También a tener en cuenta, sólo como moda de ejemplo, les damos los horarios, vacunatorios del hospital de niños de 8 a 15, materno neonatal de 9 a 15, hospital pediátrico de 8 a 20 y maternidad provincial de 8 a 14. Más información, consultas y también evacúe aquí la inquietud. Si en un vacunatorio le quieren cobrar la vacuna porque es gratuita, puede llamar a los teléfonos 153 463803 o al 434 1543 al 44, todos estos teléfonos con característica de Córdoba.